Bueno mi gente, sean todos bienvenidos a un segmento, un segmento, oye Dios mío, suerte que estoy así en vivo, al programa favorito de los programas favoritos, vamos a hablar, pero Joséito se quedó esperando, bienvenidos a, vamos a hablar, y como siempre recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok como Tim vamos a hablar, en YouTube y en Facebook como vamos a hablar, recuerda que si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo, activa la campanita y comparte este video que sé que va a ser muy interesante. Bien gente, estamos en nuestro segmento socializando y en esta oportunidad entrando ya en nuestra parte educativa de nuestro programa, vamos a tratar un tema sumamente importante y para ellos nos placer presentarle a una dama, una mujer, ella es psicóloga clínica, terapeuta conductual y del aprendizaje. Aquí tenemos a Claritza Rosa con nosotros en Vamos a Hablar. Claritza. Vine armada, cualquier cosa, sí, me dijeron que no iría a venir, aquí están todos los papeles, por si acaso, por si acaso. Esa es su presentación. Esa es mi presentación, hay que estar activo. Firmada y sellada. Firmada y sellada. Sin falta de ortográfica. Y sin falta de ortográfica, ni una. De los dos lados. De los dos lados, sí. Claritza, bienvenida. ¿Qué tal, chicos? Un placer estar con ustedes. A nuestro programa, Dios te bendiga mucho, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de compartir con ustedes este tema tan interesante y que hace falta que muchas personas tengan conocimiento de él, porque hay personas que no saben, cuando hablamos de TEA, Trastorno del Espectro Autista, no saben de qué estamos hablando. Claritza, ¿cómo tú inicias entonces a ejercer esta carrera? Estudiando. Estudiando, pero ¿qué te metes? Muy buena respuesta. ¿De dónde nació tu pasión? La buena respuesta. Mira, estudiando, estudiando. Mira, desde niña siempre, el que me conoce va a saber que siempre andaba con los niños. O sea, era como la niñera del grupo. Mi papá era pastor, así que iba en muchas, muchas iglesias. Y siempre he estado con el grupito de los niños. Desde muy joven comencé a trabajar en los clubes de aventureros, clubes de conquistadores. Y siempre me ha gustado el trabajar con niños. Es algo que siempre ha nacido en mí. Cuando fui creciendo más, decidí estudiar la carrera de psicología clínica, pero también decidí enfocarme desde siempre a trabajar con niños neurodiversos. Creo que es una población que no muchas personas decidan trabajar con él. Y se necesita mucha paciencia, mucha empatía para poder trabajar con ellos. Y yo disfruto. Yo me siento feliz porque a mí me pagan por hacer lo que me gusta. Yo disfruto mi trabajo. Puede ser agotador, puede ser atrenante. Pero ver que un niño que antes no podía leer, ahora lee. Para mí me llena de felicidad. Ver un niño que antes no sabía controlar su conducta y ahora sabe cómo regularla. Y que las familias antes no salían porque con el niño de ese comportamiento no se puede salir. Y ahora ellos salen, comparten en familia porque el niño ya sabe cómo autorregularse. Para mí es una bendición. Entonces comencé a trabajar en esta área hace muchos años. Yo estoy formada en psicología clínica desde el 2005. O sea que hace mucho tiempo hice una maestría en la Universidad Peruana Unión en Lima. Ando por ahí, falta una defensa. Ya se tuvió. Y siempre me he comenzado a ir formando en lo que es el área de trabajar con niños neurodiversos. Lo disfruto. Ok, ok, Claritza. Ya vemos que Claritza está preparada. Trajo todos sus documentos. Por si Nuria toca. Me dijeron que Nuria podía venir hoy. Claro que sí. Entonces, mire, para iniciar, Claritza, nuestro programa lo ven adolescentes tanto de 10 a 15 años. Yo quiero que tú me expliques. Como un niño de 5 años. Mira, esa es tu cámara. Para que nuestro público pueda entender. Porque con esa definición del autismo siempre tiende a haber confusiones. ¿Qué es el autismo? El autismo es un espectro. Se llama el espectro del trastorno autista. ¿Está bien? Cuando hablamos de TEA, hablamos de una afección en el desarrollo. ¿Qué ocurre? Esta afección en el desarrollo comienza en la niñez, no en la adultez. Comienza siempre en la niñez, en la primera etapa del niño. Entonces, es un trastorno con el que tú naces, creces, te desarrollas y mueres. Una persona autista no es una persona que tiene una enfermedad que se le va a quitar y se le va a curar. Una persona autista no te va a contagiar una enfermedad. Una persona autista simplemente es una persona que tiene problemas en el neurodesarrollo y que le va a ser difícil socializar o interactuar. Por eso se llaman que son neurodiversos, que su comportamiento y sus emociones son diferentes a los estándares establecidos. ¿Se puede dar el caso de que yo no adquiera este espectro desde niño, sino ya en mi adolescencia? Que tenga que tener un desarrollo tardío. Pueden ser que te lo diagnostiquen en la adolescencia. Ok. Pero un trastorno del espectro autista se va a identificar desde los primeros seis meses van a comenzar a notar señales hasta el periodo de los tres años. Puede ser que un niño aparentemente tenga un desarrollo esperado en los primeros meses de vida y de repente a los 24 meses hay un cambio y deje de hablar y de comportarse como lo hacían antes. Entonces, ahí es una señal de alerta que debemos tener y llevar al niño a un especialista. Por lo regular, un buen pediatra va a ir notando que un niño no se está desarrollando de la manera que tiene que hacerlo. Mira, tiene seis meses, pero no emite ningún sonido. Cuando tú lo saludas, no te mira, no responde a los nombres, no te hace carita de niño feliz. Aquí estoy tú. ¡Ay, el niño es feliz! El niñito. Y tú, espérate, como que tú sigues teniendo la mueca. ¿Dónde está el bebé? Y el bebé es como, ¿y esta tipa qué está haciendo? Entonces ya como, espérate, ahí es lo que no anda bien. Ya es el tiempo que el niño hable, el niño no comienza a hablar, a emitir sonidos. Entonces ya son señales que nos van diciendo que hay un retraso en el desarrollo. Ok. Porque yo justamente tenía esa pregunta. ¿Cuáles serían esos síntomas para que una madre o un padre o uno, por ejemplo, como joven, se dé cuenta que un niño está pasando por esa situación? No sé si muchos tienen una pregunta tan común. Vas a encontrar retraso en el desarrollo, vas a darte cuenta que es muy estructurado, que no se adapta a los cambios rápidamente, que le es difícil la transición de algo que tienen que hacer, ya sea con un juguete o ya sea con un libro. Pero entonces va a apilar mucho las cosas en hileras y en filitas. Posiblemente algunos pueden caminar en puntillas. Algunos pueden tener movimientos estereotipados y aleteos. O movimientos como una mecedora que se están balanceando. Esto no es en todos los casos, pero son los más comunes. Cada niño con TEA es diferente al otro y lo manifiesta de una forma diferente. Ok. Pero te estoy hablando de los que son los más comunes en estos casos. Cuando tú dices casos, ¿es que esto se divide en tipos o en espectro? ¿Fue que dijiste? ¿Cómo se divide? El espectro artista se divide en lo que podríamos decir, niños nivel 1, 2 o 3. Entonces son niños que necesitan poca ayuda, niños que necesitan ayuda y niños que necesitan mucha ayuda. Que esos que necesitan mucha ayuda ya son un poquito menos operacionales, ya no pueden hacer actividades por ellos mismos, necesitan siempre la asistencia de una persona. Y por lo regular son niños no verbales. Es decir, que no hablan y hay que trabajar con ellos otro tipo de métodos para poder comunicarnos. ¿Y podrías definir el nivel 1 y el 2? Rápidamente podemos decir que el nivel 1 es un niño operacional que necesita un poco de ayuda en los ámbitos más para sociabilizar y entablar una relación con otras personas. En el grado 2 es una persona que puede sociabilizar y necesita un poquito más de ayuda que el niño anterior. Es decir, no es tan independiente. Va a necesitar ayuda, pero puede, en cierta manera, con muy buenas terapias, tener cierta independencia. Y el grado 3 es un niño que es una persona que lamentablemente siempre va a tener que depender de una asistencia. ¿Sabes qué? Yo le decía ahorita que los muchachos no han hecho preguntas. Yo creo que este tema es un tema muy sensible. Sí. Tal vez hasta la actitud de nosotros en esta mesa con este tema sea distinta, pero es por eso. Porque sabemos que hay mucha gente que ha vivido con hijos, con primos, hermanos, que padecen de este espectro. Y que no es un tanto un tema para uno sacar un entretenimiento, sino para llevar una información y una ayuda a mucha gente. Hemos escuchado por mucho tiempo decir que muchos niños que padecen de esta situación del autismo desarrollan otras partes del cerebro. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Mira, muchas personas a través de la serie Good Doctor han entendido que una persona autista es un genio. En esta serie, esta persona tiene un autismo leve, pero también tiene el síndrome del sabio. ¿Ok? Que es una persona, es un síndrome, sí. El síndrome del sabio. Entonces, en los niños con el TEA, no todos los niños tienen esa capacidad de ser, como dicen, un poquito superdotados, un poco más sabios. No todos los niños tienden a hacer eso. Algunos sí, pero no todos los niños, TEA, son superdotados. Lo que sí tiene una persona TEA es que cuando se enfoca en algo y se aprenden algo, es el mejor en eso. Si él te va a aprender acerca de los dinosaurios, no va a haber nadie que sepa más de dinosaurios. Si él te va a aprender acerca de plantas, nadie va a saber más de plantas tropicales que él, porque se va a buscar información en todos los medios para saber más acerca de eso que le gusta. Por eso muchas personas tienen que decir, ah, es sabio. Pero es que se enfoca en lo que él quiere aprender, en lo que es de su interés, y por eso va a tener mucha capacidad en eso que a él le interesa. Ok, mira, te quiero hacer una pregunta, ya no concerniente que a los niños, sino más bien a los padres. A ti como psicóloga, ¿a los padres no le dan un tipo de terapia para poder entender y asimilar la situación que tiene su niño? Lo ideal y lo correcto es que un buen terapeuta va a tomar un momento para también trabajar con los padres, darle las estrategias para que el niño pueda seguir trabajando en casa, y también darle un soporte, una contención a los padres. Porque para los padres puede ser muy frustrante. O sea, ellos se embarcaron en un viaje y todo el mundo le dijo a ellos que nos íbamos para la playa. Y se embarcaron en un viaje para la playa, equiparon todo para ir para la playa. Y cuando llegaron al destino, que ellos pensaban en la playa, oh no, no es la playa, es un río. Entonces, no, vamos a caminar y de repente no terminan en un río. Terminan en un nevado sin ropa para la nieve. Es el viaje que tienen los padres con un niño autista, porque hay muchas complejidades, muchas eventualidades en el camino. Y los padres necesitan sentir que tienen apoyo. Muchos de ellos, cuando ven un diagnóstico, se frustran, lo niegan, no aceptan. Y aceptar el diagnóstico es lo primordial. Una vez que tú aceptas que tu hijo tiene un diagnóstico, entonces comienzas a buscar ayuda. Porque cada minuto que el niño está sin ayuda, es oportunidad que perdemos en él. En la presentación que usted realizó, cuando hablaba de qué le hizo decidir estudiar psicología, usted hablaba de los clubes. Y lo que participamos en Vamos Hablar, trabajamos en clubes. Y hay algo, una realidad muy latente. Y es el hecho de que dentro de los clubes, y conversaba eso con Yeuri, de hecho, hace unos días dialogaba también con otra persona, encargada de evaluación en el sureste, sobre los sistemas incluso de evaluación con niños que padecen de autismo. Un niño no te va a reaccionar igual que un niño que está trabajando, ¿verdad?, de forma normal. Bueno, entonces, mi pregunta va en torno a eso. ¿Usted qué entiende? ¿Hace falta, sí, más orientación dentro de los clubes aventureros, conquistadores, incluso guías? Guías mayores, sí. Y no solamente para autismo. Hace falta para todo lo que es la neurodiversidad. Que vamos a hablar en este momento. Neurodiversidad abarca todo lo que es, no solamente el espectro autista. También cuando hablamos de déficit de atención e hiperactividad, cuando hablamos de disgrafía, discalculia, apraxia, estamos hablando de personas neurodiversas. Y lamentablemente, las tarjetas, los cuadernillos de trabajo, no están diseñados para personas neurodiversas. Y en el Club de Aventureros, de conquistadores, de guías mayores, hay muchas personas que no solo tienen autismo, también tienen déficit de atención con hiperactividad, personas que tienen disgrafía, personas disléxicas, que es una manera diferente que entiende de reaccionar tanto emocional o conductualmente hacia una circunstancia. Entonces, las tarjetas no están diseñadas ni habilitadas para eso. Ok, ok. Hablando acerca, no solamente de los clubes, sino más bien de lo que tiene que ver con la iglesia per se. A mí me interesaría saber, tú justamente que hablaste de los clubes, trabajaste con los niños, me imagino de tu iglesia también. Bien, ¿por qué? Porque es que la pregunta que decrista no solamente abarca los clubes. Tenemos un ministerio infantil que por su lado también trata con niños y que por su lado también tiene clases y que tampoco tiene un sistema. O sea, vemos que no solamente algo de los clubes, es algo general de la iglesia. Mira, el sistema del Ministerio del Menor y del Adolescente puede dar fe y testimonio de que está capacitando a las maestras de escuela sabática para poder manejar todo lo que es el área de salud mental y cómo poder interactuar y cómo poder tener herramientas y estrategias para trabajar con niños neurodiversos. Por gloria a Dios. Ellos lo están haciendo, están recibiendo capacitaciones. Yo personalmente he ido y he estado dando capacitaciones en esas áreas. Entonces, sé que lo están haciendo, están trabajando en eso. ¿Eso está a nivel de la Unión Dominicana? A nivel de la Unión Dominicana, lo está haciendo en cada uno de los campos. Hace dos semanas hubo una capacitación en la Universidad Adventista Dominicana donde estuvieron todas las maestras de escuela sabática de la Unión y donde recibieron muy buenas capacitaciones. Entonces, sí se está trabajando, quizás no se está haciendo mucho ruido, pero de manera silenciosa se está trabajando. ¿Sabe qué deberían? Deberían de darlo a conocer. ¿Por qué? Porque en las comunidades, que eso es un tema que me imagino que vamos a tratar ahora, no todo el mundo tiene los recursos necesarios. No en las comunidades solamente, en las iglesias, hermano. Exactamente. O sea, no tienen los recursos necesarios. Cuando yo me refiero a comunidades, es más, a las más precarias. Obviamente, la clase baja, en fin. Entonces, qué bueno que dentro de la iglesia, el vecindario, esa madre que tiene ese niño, puede encontrar un pequeño refugio para su niño ahí en la clase de los niños, en la escuela sabática. Qué bueno que usted da esa información. Licenciada, yo tengo una pregunta. Dígame. Yo conozco un niño. Ahorita, usted tocó algunas señales que pueden dar a algunos niños con autismo. Bueno, conozco a una persona y le dije que íbamos a tocar el tema aquí en Vamos a Hablar y ella me hizo, me dijo algunas cosas para preguntarle a usted, concerniente a su hijo. ¿Qué pasa? Su hijo hace algunas cosas que no sé si es normal todo eso, pero ella me dijo que le dijera para que usted me, que puede recomendar su respuesta. Y también si hay un estudio que hacerle. El niño hace lo siguiente. El niño, por ejemplo, él normal se tapa los oídos. Por ejemplo, se tapa los oídos, pero la bulla no le molesta. Por ejemplo, la bulla no le molesta. Él comienza a correr. Él no habla, pero si usted le pregunta, él le dice. Un ejemplo, él le puede decir que es un celular, pero él no habla. Él hace algunos gestos, todo eso, pero no habla. Corre, como usted dijo al principio, que alinea algunos juguetes. A veces hace así, un ejemplo, con las manos. Pero, y cuando se tapa los oídos, hace así. Un ejemplo. Así. Y hace, y así, normal. Y hace así. Entonces, eso es lo que ella me dice que el niño de ella hace. Entonces, ella me pregunta si, si ella tiene que, si ella tiene que hacerle algún estudio para ver qué tiene, qué estudios se haría. ¿Qué edad tiene? El niño tiene dos años. Dos años, ok. Sí, dos años. Una edad, una edad temprana. Mira, sería muy antiético de mi parte, dar un diagnóstico con lo que tú me estás diciendo. No, tranquilo, tranquilo. Pero tú me estás presentando algunos signos y síntomas que son señales de alerta. Lo ideal sería que esta madre fuera a donde una psicóloga clínica, una persona especializada en el área, que va a observar el niño, va a evaluar el niño y lo va a referir a los lugares indicados para que le puedan hacer todas las pruebas diagnósticas necesarias. Ok. Para descartar o confirmar un diagnóstico. Ok, muchas gracias. ¿Qué tan importante es respetar el espacio personal de los autistas? Porque he visto casos donde ellos se cogen con un objeto en específico. Y si tú le quitas ese objeto, reacciona de forma no agradable para muchos, pero que es realmente su espacio personal que estamos invadiendo. Ese es un tipo de nivel, nivel de autismo o cuál es la situación que se da aquí. A ver, te respondo con un pequeño ejemplo. Si tú estás utilizando, me estás viendo Netflix y yo llego, te apago el televisor, te apago la luz. ¿Cómo tú te sientes? Incómoda y me enojo. ¿Y por qué? Porque estás invadiendo mis cosas. Y si yo te digo y te advierto antes, mi niña, cuando suene esta alarma, en dos minutos, cuando suene la alarma, yo voy a apagar el televisor porque ya es tiempo de acostarnos y no va a haber más Netflix. Yo te apago el televisor. Sonó la alarma, pit, pit, pit. Te apago el televisor y te digo, dile adiós a Netflix. Ya no la vamos a ver por hoy. Tú te sientes molesta igual, ¿verdad? Sí. Pero reaccionas de la misma manera a que si yo voy sin avisarte. Me lo advertiste. Exactamente. Los niños te necesitan, y la mayoría de niños neurodiversos, necesitan que le anticipemos lo que va a suceder. Entonces, antes de yo venir y decirte, toma, dámelo, porque tú me lo quitas. Yo estoy jugando con él, yo estoy cómodo, estoy tranquilo. No estoy haciéndole daño a nadie porque tú me lo rebatas. Entonces, como no tienen la capacidad en la mayoría de poder expresar eso que está pasando en ellos, su forma de hacerlo es que irritándose, mordiendo, pataleándote, aruñándote, gritando, porque su forma de expresar, estás haciendo algo que no me agrada. Entonces, es la manera que ellos están reaccionando a un estímulo que tú le diste, que fue arrebatarle un juguete. En cambio, si tú le dices, mira, es tiempo de este juguete, a algunos le va a ser difícil, a algunos se lo van a pasar, a otros no van a querer. En algunos casos, en algunos niños tenemos que hacer una transición con un juguete a otro, y en otros llevarlo a terapia por un buen tiempo hasta que ellos aprendan a poder tener tolerancia en eso. Entonces, posiblemente yo te diga, mira, toma este juguete, toma este juguete y esta tortuga la vamos a guardar. Dejamos de jugar con la tortuga, ahora tú vas a jugar por este un ratito más. Posiblemente no esté muy feliz, pero lo haga, porque tú le estás avisando y le estás comunicando lo que va a suceder. Si yo vengo y digo, dame esto, ven, como cualquier otro niño, ¿por qué? Porque yo lo digo, él se va a quillar, porque aquí no es que yo lo digo, aquí es, explícame qué estás haciendo y por qué me lo estás quitando. Pensé que era que ellos ya hacían ese juguete suyo y que tú no se lo podías explicar. Lo hacen suyo, porque a ellos les cuesta mucho hacer una transición de una actividad a otra y muchos juguetes con los que se sienten felices en ese momento los van a tomar. Posiblemente el ratito lo dejen ahí y no le hagan caso, pero en ese momento es algo que yo estoy usando. En esta línea de los juguetes, ¿qué tan eficaces podrían ser los juguetes a la hora de enseñarle a los niños? Aquí tenemos un grupo de juguetes y otra cosa, ¿cuáles juguetes usted recomienda a los padres que están viendo ahora el programa utilizar con sus niños, ya que ellos identificaron que su hijo o hija tiene autismo? Mira, depende mucho la edad que tenga el niño, no solamente la edad física, sino también la mental, porque puede ser un niño que tenga 10 años físicamente y cognitivamente su desarrollo sea de 3 años. Entonces, yo no puedo decirte este, este y este son los indicados. Tiene que ver mucho la edad cognitiva, el desarrollo cognitivo que tenga el niño y las cosas que le llamen la atención. Si al niño le gustan los animales, mira, vamos a comprar muchos juguetes como este, que pueden ser marionetas, que son sábado aves, que son sensoriales, que puedes jugar, que puedes mover, porque al niño le gustan, ¿qué? Los animales. Ah, no le gustan los animales. Bueno, él prefiere las cosas más funcionales, los cubos, las figuras geométricas. Vamos a buscar figuras geométricas. Muchas veces los niños también hacen fijación, muchos con lo que son el abecedario. Vamos a comprar materiales que tengan que ver con el abecedario, cosas que sean llamativos para ellos. Evitemos utilizar muchas pantallas, a menos que sean reguladas y con juegos que sean educativos y lúdicos. No con microad y esas cosas, sino con juegos que sean didácticos. ¿Qué impacto podría tener el uso de los móviles en la mano de esos niños? Mira, en la mano de cualquier niño pequeño, una tableta es una sobreestimulación. Y un niño debe ser creativo, un niño debe saber que hay que tocar las cosas para que suenen. O cuando nosotros jugamos, bueno, no sé, cuando yo jugaba, para que un elemento sonara, había que pucharlo mucho y darle vuelta y después sonaba con mucha luz y fui, fui, y ya. Ahora no, pietas un botón y tienes estímulo visual, auditivo, o sea, tienes mucha estimulación. Entonces, ayudamos a limitar la creatividad de un niño porque todo lo tiene. Ya no va a ser una casita con la caja, con la sábana fuerte. ¿Por qué? ¿Para qué? Tengo todo acá. Entonces, en estos niños, ellos pueden fijarse mucho en algo y quedarse inmiscuido en ese mundo. Mientras más le facilitemos esto, va a ser más difícil que él aprenda. Tenemos que tenerlos estimulados. Y hay juegos en la tablet que mantienen al niño, que trabajan figura y fondo, trabajan coordinación visomotora. Perfecto, está bien. Estamos enseñando al niño a aprender mientras está jugando. Pero cuando estamos con juegos que son de peleas, de batallas, no estamos enseñándole nada al niño. Estamos reforzando una conducta de agresividad que no queremos en él. Me llamó mucho la atención lo de la edad cognitiva. Creo que fue el término que utilizaste. Exactamente. ¿Cuáles mecanismos ustedes utilizan para determinar la edad cognitiva de un niño autista? Bueno, yo en lo particular no lo uso, no es mi especialidad, pero están los especialistas en la neuropsicología. Los neuropsicólogos y los neurólogos realizan pruebas. A través de esas pruebas se puede determinar la edad cognitiva que tiene una persona. ¿Cómo yo le puedo? Sí, sí, con respecto, sí. En este momento hablo en nombre de los padres cristianos. ¿Cómo se podría trabajar lo que es las enseñanzas bíblicas o que el niño tenga una relación con Dios, el niño padeciendo esta situación? Teniendo mucha paciencia, utilizando muchos elementos audiovisuales y no siendo abstractos. Los niños, TEA, son unos niños que perciben las cosas como son. No tienen la capacidad de ver las cosas de manera figurada o de manera abstracta. ¿Y la religión? ¿De qué manera se habla la religión? ¿De manera qué? Simbólica. Simbólica y figurada, ¿o no? Sí. ¿El perdón es? ¿Cómo? ¿Tangible o figurado? No sé. El perdón, la fe, el amor a Dios. Es algo que no podemos palpar. Entonces, cuando le hablamos a un niño, TEA, acerca del amor de Dios, tenemos que hacerlo de una forma tangible y entendible para él, no de manera figurada. Conozco una persona donde hubo una niña que tuvo una crisis porque estaba en la iglesia y dijeron algo muy peculiar en muchas de nuestras iglesias. El día de hoy vamos a entregarle nuestro corazón a Jesús. Pongamos nuestras vidas en las manos de Jesús. Esa niña comenzó a llorar y no hubo forma humana de calmarla. Llorar, llorar, llorar y llorar. Adivinen por qué lloraba. ¿Por qué? Porque lo tomó de forma literal. Porque ella decía, yo amo a Jesús, yo amo a Jesús, pero yo no quiero darle mi corazón a Jesús. Si le doy mi corazón a Jesús, yo no voy a vivir. Yo quiero a Jesús, pero ¿por qué Jesús se me ama? ¿Me está pidiendo que yo entregue qué? Mi corazón. Si yo entrego mi corazón, no voy a vivir y yo quiero vivir. Pero si yo no quiero entregarle mi corazón a Jesús, Jesús no me va a amar porque no le entregué mi corazón. Pero si se le entrego, ¿me voy a qué? A morir. A morir. Ella entregaba, ella pensó en ese momento, cuando el pastor hablaba, entrega tu corazón, era que había que hacer qué. Sacar el corazón a la paración. Sacar el corazón y mira, ahí está el corazoncito, ahí está el corazón. Eso es lo que ella pensaba. Entonces, tenemos que tratar, cuando hablemos con ellos, de hablar de una forma no figurada. Hablarle del amor de Cristo, pero de una forma más tangible. Hablar acerca del perdón, de la compasión, de una forma más tangible. También recordando que en muchos de ellos no tienen esa capacidad de interacción social y de empatía que tenemos nosotros. Entonces, si te la tenemos que tomar de acuerdo a la capacidad cognitiva del niño, dependiendo el tipo que tenga de capacidad cognitiva, entonces comenzamos a irle explicando a través de figuras, a través de canciones, a través de elementos tangibles y palpables para él. ¿Por qué son tan caros estos tratamientos en los centros de acopio para tratar el TEA con los niños? Mira, porque cuando hay que especializarse en el área, las especializaciones no son baratas, son caras. Los materiales que se usan para trabajar con ellos son caros. No son materiales que son baratos. Tienes que ser materiales que puedan ser resistentes al tiempo, resistentes a una crisis que tenga el niño, que lo agarre, que lo quiera venir y doblar, que lo haga así, que lo muerda, que lo tire y que lo extraye. Entonces, si yo agarro este material, intento hacerle así. ¿Lo puedes romper fácilmente? Intenta. Tienes que hacer demasiada fuerza para que tú lo rompas. Yo vengo, lo extrayo, se tira, no le pasa absolutamente nada. Entonces, esos niños tienen momentos que se desbordan, que no saben cómo autorregularse y van a utilizar los materiales, las cosas que tienen a su alrededor. Pueden tomarlo, agarrarlo, estrayarlo y romperlo. Entonces, si tú compras materiales que no son de buena calidad, no te van a durar ni una semana. Y tienes que estar comprándose moralmente materiales. Por eso, la mayoría de centros terapéuticos invierte en buenos materiales para que por lo menos te duren de uno a dos años. Pero esos materiales no son baratos. Continuando con ese mismo tema de los centros, ¿cómo yo como padre, teniendo un niño autista, puedo garantizar de que el centro es un centro viable, confiable para el niño? Porque ahora mismo, por ejemplo, hay muchos padres que pueden tener ya la duda por lo que se acaba de descubrir que hubo un centro que fue clausurado porque su CEO, dígase su directora, tenía unos títulos falsos. Es triste, es lamentable esta situación. Me pongo en el lugar de esos padres y se me pone el corazón chiquito porque depositan muchas esperanzas, tienen mucha fe en que su hijo esté en un buen centro, que están pagando un dinero por una buena atención. Y al darse cuenta de esto, es como, y mi hijo estaba recibiendo una buena atención, entonces mi hijo avanzó su desarrollo cognitivo estando en ese lugar o retrocedió el desarrollo cognitivo estando en ese lugar. Ustedes, como padres, como pacientes, tienen todo el derecho de verificar si el centro donde usted está, está registrado en salud pública, si tiene todas las cosas de ley para funcionar. Usted, como padre, puede ver si el especialista que está atendiendo a su hijo está registrado en CODOXI, si está legalmente colegiado. Usted también puede ver con los datos del terapeuta si esa persona en salud pública está registrada, si tiene su S4, lo tiene, o si está en proceso de tenerlo. Eso nos da una mejor confianza en saber que esa persona ya pasó por un filtro que ya legalizó todos sus papeles, que ya ha demostrado que toda la documentación que tiene es buena y válida, los títulos para poder obtener esos permisos que son fundamentales para poder trabajar como terapeuta en República Dominicana. Una influencer dominicana llamada Angelina del Cucharón había hablado de que su niño padece este espectro y algo de lo que ella decía era que ella tenía que moverse desde Santo Domingo Este a Santo Domingo Oeste, cruzando el Distrito Nacional muy lejos. y una de las cosas que ella decía era que en Santo Domingo Oeste hay un lugar, creo que CAE, ¿qué se llama? El CAE. Sí, el CAE. Que está frente al megacentro, está cerrado. Ahora, la pregunta, tiene años ahí cerrado, la pregunta es la siguiente para usted. Entiende usted que el Estado como Estado, y no es un asunto de política, olvídese de quién es el partido que está en el gobierno, el Estado como Estado, vamos a decir, en los últimos 10 años, ahí abalcamos más, ha cumplido con respecto a esta realidad que vive nuestro país con un grupo de niños que son unas criaturas hermosas que padecen de este espectro. Mira, querido, los últimos 15 años yo no he estado viviendo en República Dominicana, así que no te puedo hablar de esos años en los que no he estado viviendo en el país, porque sería mentirte. Lo que sí puedo decirte es que en el tiempo que he estado acá, he notado que a diferencia de años anteriores, se está comenzando a mover un poquito más. Hay intención, hay más lugares. Ahora bien, ¿qué hace falta? Más lugares. Sí, hace falta más lugares. La demanda es muchísima. Tengo personas que han ido a esos centros para atenderse, y le han dicho, ok, perfecto, te anoto. Tú tienes cita para agosto, y van en diciembre del año pasado. Dice, agosto, agosto, sí, agosto 2023. Y tú, pero estamos en diciembre de 2022. Sí, es que no tengo cupo. Porque se están, o sea, hay, no es que no están funcionando, hay, pero es tanta la demanda que hace que la atención sea muy, muy lenta. En cada uno de los hospitales hay especialistas en el área de salud mental y en terapia infantil. Pero es tanta la demanda, y son tan pocos los especialistas, que hace que la demora sea mucho y tarden meses para poder atender, o te puedan atender una sola vez al mes. Cuando uno de estos niños necesita, por lo menos, mínimo, dos veces a la semana terapia. Una situación, una situación triste. ¿Qué tan lejos puede llegar, académicamente hablando, un niño que padece de la etapa uno, grado uno? Un autismo leve que no tiene, que es operacional y necesita poca ayuda. No sé, pregúntenme, sí. Eso, para allá. Pregúntenme a Max Zuckerberg, que tienen, que tienen. Por eso hago la pregunta, por ellos. O sea, mira, un diagnóstico jamás va a limitar el éxito de una persona. Lo que lo puede limitar son que no reciba las herramientas y las terapias adecuadas. Entonces, por eso es lo importante de, ¿tengo un diagnóstico? Ok, es un diagnóstico, ¿me voy a enfocar en qué? En potencializar las capacidades que tenga mi hijo, darle terapia y facilitarle las herramientas necesarias para que él pueda desempeñarse de una manera funcional en la sociedad. Yo quiero abrir un paréntesis. Aunque creo que se puede relacionar un poco, pero hay padres que tienden a confundirse. Y es lo siguiente. ¿Cómo yo puedo ayudar como padre, como familiar, a un niño que está padeciendo un déficit de atención? O quizás, no sé cómo se diría, o quizás usted le explica algo en un momento, pasan, qué sé yo, menos de un minuto y tú le haces la pregunta de lo mismo que tú le explicaste y no te responde, o tú le cuentas una historia y él puede decirte la historia o ella te puede decir la historia, pero obviando muchísimas cosas o se puede estar hablando de un tema también y tú le preguntas tal cosa, bueno, dulce de coco y tú decís, bueno, ok, yo hablaba de dulce de coco al principio, pero ya estamos hablando de dulce de cacao. Entonces, ¿qué ayuda podría decirte? Bueno, partiendo de que me estés hablando, una persona que ya está diagnosticada con déficit de atención, lo importante es nunca asumir que te está escuchando. No asumas que él te esté escuchando, no le hables de espalda. Haz siempre contacto visual, colócate a su nivel, no mires así, ponte acá, ponte a su nivel, miramos ojo con ojo, presta la atención, que haga contacto visual y dile, Cristian, vamos a recoger los platos de la mesa y colocarlos en el fregadero. ¿Está bien? Ok, Cristian, ¿qué te dije que tenemos que hacer? Ok, te voy a repetir, vamos a recoger los platos de la mesa y colocarlos en el fregadero. ¿Qué te dije? ¿Quisiera, Cristian? Pues si él me diga, los platos en el fregadero, recogerlos. Ok, vamos a hacerlo. Un niño que tenga déficit de atención te puede estar mirando a los ojos y en su mente pasó una mosca y te hizo una saga que Grecia de Natomy tiene pocos episodios a la que él te acaba de armar en cinco nanosegundos. Y él te está mirando y tú crees que te está escuchando, pero él está en otro, concentrado en otra cosa. Entonces, nunca asuma que te esté escuchando. Siempre verifica que te está haciendo. Háblale los ojos, dale indicaciones cortas y precisas. Háblale de forma positiva e inclusiva. No le digas, mira, tienes que hacer esto. ¿Qué te parece si recogemos la mesa juntos y colocamos los platos en la mesa? Estoy hablando de una forma participativa y ¿qué? Y positiva. No le estoy dando una orden ni le estoy diciendo que lo tiene que hacer. Le estoy diciendo, vamos a hacer, ahora te toca te colocarlos y yo los voy a lavar cuando tú los coloques en la mesa. Le estamos hablando de forma participativa. Son algunas de las estrategias que podemos utilizar cuando un niño tiene un déficit de atención. También jugar mucho con ellos. Puedes jugar sopa de letras, crucigramas, rompecabezas, simondices. De una u otra manera van a trabajar en ellos lo que son la atención y la concentración de una forma divertida. Y trata de no gritarles o no pelearles cuando ellos no hagan algo. Trata de hacerlo, corregirlos desde el amor, no desde el castigo. Hay una preocupación que muchos padres a veces expresan con respecto a una situación o una etapa de la vida del niño y es cuando al niño le toca ser amigos. Porque si una cosa tienen estos niños es que son independientemente de que en algún momento están ahí cuando a alguien le cae en gracia, por así decirlo, ellos tienen su forma de mostrar cariño y afecto a su forma. A su manera. Entonces, ¿cómo podría trabajar un padre, una madre que está preocupada porque el niño, qué sé yo, los amiguitos del sector ya van y lo buscan? Por ejemplo, hablo de niños, qué sé yo, ocho, nueve, diez años. Ese es un niño que ya está comenzando a sociabilizar con otros niños. Ideal explicarle a los otros amiguitos, mira, Pedro, puede ser un momento que esté muy contento pero te dé un empujón y no es porque él quiera, quizás es su manera de expresar que está muy contento con lo que está pasando. Cada niño es muy diferente y actúa de manera diferente al otro. Cada madre o terapeuta conoce a ese niño. Entonces, si tú sabes que tu niño casi no se seabiliza pero tiene un grupito cerrado de dos, tres personas con lo que interactúa, entonces, a esas personas dale las características y explícale por qué actúa o reacciona de esa manera el niño. Explícale cuál es la mejor manera de tú hablarle para que él sepa y te entienda de qué no hacer. Hay niños que no le gustan que lo abracen y se enrita. Entonces, mira, a él no lo abraces porque a él no le agrada. Él te va a saludar así de lejos. No le des beso o mira, sí, tú lo puedes tocar pero no te acerques con X o tal cosa porque él no se siente cómodo. Siempre es comunicar a las personas que están a su alrededor cuáles son los factores que pueden ser detonantes en la conducta de esa persona. Clarita, tú sabes que nosotros cuando anunciamos por nuestras redes sociales que tú vienes para acá habilitamos un link para que las personas hagan algunas preguntas de manera anónima. Así que ya Ana va a leer algunas y yo voy a leer algunas ya para concluir. Perfecto. Una de las preguntas fue mi hijo es autista leve y no lo reciben en los colegios de la iglesia. ¿Qué puedo hacer? Ahí, ahí, ahí. ¿En serio? Iglesia, me imagino que se refiere a la iglesia... Denominación. Denominación, sí. Ok. Pero no enfocarlo en una... Mira, lamentablemente no solo nuestros colegios, varios colegios también tienen esa problemática. Te puedo dar fe y testimonio que sé de fuente muy, muy fidedigna que la unión en el área de educación está trabajando en capacitar a sus docentes para que sepan manejar a estos niños con neurodiversidad. Muchos de los centros no los reciben porque aún no tienen la infraestructura adecuada o algunos docentes no están en la total especialización para manejar estos casos. Pero sé que están trabajando en que en que sus... en que el personal esté calificado y el personal se especialice en trabajar estos casos. Muy bien, qué bueno. Están trabajando en eso. Otra de las preguntas... Pero es para tener respondido y dije ¿qué están haciendo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a buscar otros centros. Hay otros centros, aunque no sean de la iglesia, que te pueden brindar ese servicio y que están capacitados para trabajar exclusivamente con niños neurodiversos. Busca en esos centros, podemos buscar en las redes, podemos ir, visitarlos, verificar que toda la documentación y que la infraestructura sea adecuada a nuestras necesidades. Entonces, inscribir al niño. Perfecto. Entonces, ¿cómo saber lo que quiere una persona autista al momento de tener algún ataque? Muy buena pregunta y complicada. Mira, cuando una persona es no verbal, es un poco difícil si yo no la conozco poder ayudarla. Porque no me sabe hablar. Lo que puedo hacer es darle un espacio para que se autoregule, dejarlo, ver que no haya ningún elemento que pueda hacerle daño o lastimarlo físicamente, dejarle su espacio para que poco comience a autoregularse, calmarse y regresar a la actividad que estaba haciendo o llamar a su persona de confianza, su mamá, su terapeuta, un hermano, alguien que lo conoce y sabe cómo él actúa y cómo reacciona en diferentes circunstancias. Porque tú ayudarlo a él es casi imposible si él no puede expresar lo que le está pasando. Muy bien. También realizamos la misma pregunta, enviamos a través de nuestro grupo de Telegram que tú venías para acá y nos lanzaron dos preguntas. Una de ellas es, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las personas o niños en ese caso con autismo en entornos educativos inclusivos y cómo se pueden superar? Desde mi punto de vista lo que más se enfrenta es la falta de lugares y de personas capacitadas para trabajar en eso. Lo difícil que es acceder muchas veces a un especialista. Es lo más difícil que yo encuentro que hay para ellos. La segunda pregunta sería ¿qué enfoques terapéuticos o técnicas de intervención se utilizan comúnmente para apoyar el aprendizaje de las personas con autismo? Ok, y después que tienen un diagnóstico por lo regular reciben varias terapias. Terapia AVA, terapia cognitivo-conductual, terapia de aprendizaje y terapia del lenguaje y en muchos casos la mayoría de ellos ocupacional. Son diferentes tipos de terapias que van a ayudar a que el niño vaya desarrollando ciertas habilidades y pueda ser un poquito más funcional. Claritza, actualmente ¿dónde tú laboras? Actualmente trabajo en Reintenta. Reintenta. Pueden buscarlo a sí mismo en las redes sociales, Reintenta, los chicos seguro lo pondrán ahí, producción lo pondrá por ahí. sí, no se preocupe. Reintenta es una red de atención a la salud mental donde trabajamos varios especialistas, no solamente en el área cognitivo-conductual o de aprendizaje para niños, como yo, también contamos con psiquiatras, con terapistas de duelos, terapistas de pareja, terapia sexual, también trabajamos con especialistas en lo que son las adicciones y las dependencias. Es un centro que está muy completo donde pueden visitarnos, pueden ver nuestras instalaciones y si les a lo que ustedes necesitan, pueden ser nosotros felices de que ustedes estén con nosotros, pero encuentran una red integral de salud mental con varios especialistas. ¿Y cómo yo lo encuentro a usted específicamente en redes sociales? A mí me encuentras como Clarixa Rosa. Asimismo, Clarixa Rosa me encuentras en las redes sociales. ¿Dónde está ubicado Reintente? Reintente está ubicado en la Polibio Díaz Ordóñez número 14, justo detrás de Krispy Kreme. Es una cuña gratis de la Churchill para que es una forma fácil de llegar. Exactamente. Una zona muy céntrica. Vamos a darle un aplauso a Clarixa por este excelente conversatorio. Clarixa, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por esperarnos, que sé que duraste ahí un tiempo y tú ahí sentada. Para los que están viendo este video que creen que son las 9 de la mañana, déjenme decirle. Son las... Decimos la hora. Sí, justamente. Nuestra hora es son las 11.57 de la noche. Y esa mujer está aquí con ustedes para darle información que de verdad sabemos que será de mucho valor. Clarixa, muchísimas gracias. Nuestro equipo se siente... Un honor para nosotros. El placer para mí es estar con ustedes y que las personas que han escuchado esto, ahora que saben algunas herramientas, no te quedes solo con saber. Aplícalas y ponlas en práctica. Y que la compartas. Compártela. Y si tienes alguna duda, no dudes en escribirme, mándame un DA y dime, mira, tengo esta duda y te vamos a ayudar. Repítame el Instagram. Clarixa Rosa. C-L-A, E-R-I-T-Z-A. Ahí está. Excelente. Nada, gente, hasta aquí su segmento Socializando. Si tiene alguna pregunta, la puede hacer en los comentarios. Vamos a ver si le hacemos llegar las preguntas a Clarixa y ver si en el próximo Socializando, entonces, Clarixa, a través de un texto o algo, o una nota de bolet, podemos dar respuesta. Gente, hasta aquí Socializando, nos vemos el viernes en La Biblia Habla. Dios le bendiga mucho. Comparta nuestro contenido. Bye, bye. Aplausos. Aplausos. Música Gracias por ver el video.